¿Te gusta enseñar y fortalecer el inglés al mismo tiempo? Con Hi Plus, de Ediciones Alborada y Tlauge Ediciones, lo podrás hacer, favoreciéndole al pequeño una estructura mental diversificada y flexible. Tener un buen nivel de inglés por parte de los niños y niñas, coadyuva a mejorar la calidad educativa y facilita el acceso a mejores oportunidades de vida en un mundo globalizado. Con nuestra serie Hi Plus, el pequeño podrá explorar y reaccionar ante expresiones de saludo por tesía y despedida, identificar información sobre el aspecto físico de animales y personas, reconocer información sobre objetos del hogar y números. Contiene muchas actividades para que los niños practiquen el idioma en casa o en la escuela de manera divertida. Hi Plus, la mejor experiencia de aprendizaje, ha integrado en las imágenes realidad aumentada para que docentes, alumnos y padres de familia hagan de su aprendizaje una actividad lúdica y atractiva. Este es el tiempo de aprender inglés con Hi Plus, de Ediciones Alborada y Tlago Ediciones.